Hola chicas, aquí de nuevo con un diseño super sencillo y muy clásico, creo que este no va a pasar de moda, es el clásico punta beige con naturaleza muerta, yo recuerdo cuando salió la naturaleza muerta, en esa época también se ponía muchísimo la cintilla, yo la cintilla ya no la uso, porque a mi ya casi no me la piden, aparte mucha cintilla que yo tenía, se hizo vieja y después ya no pegaba, y era un batalladero estarlo pegando con resina, y opté mejor por comprar mis nail art pen y yo la dibujo, la pinto con pintura acrílica, se me hace más práctico y más rápido que la cintilla, en ese tiempo fue cuando sacaron la naturaleza muerta, y pues fue un exitazo, bueno ya pasando al video, bueno aquí como ven estoy batallando algo con el acrílico, esta uña yo la puse a principios de enero, cuando aquí en mi localidad, bueno en mucha localidad está haciendo ahorita bastante frío, pero a principios de enero aquí estaba un frío horrible y estas uñas las puse como a las 9 de la mañana y el acrílico no me secaba y no me secaba, y si me hizo batallar un ratito este tuve que cerrar puerta, todo, porque no me entrara nada de aire de fuera, porque ya como muchas han de saber, o para las que no saben aún, cuando hace mucho frío el acrílico tarda más en secar, y cuando hace mucho calor el acrílico seca rapidísimo, una preciosidad, y bueno chicas, nosotros aquí, ya después de haber cerrado puertas, ventana y todo, pues ya sabrán, ya al final de la aplicación mi cliente y yo más o menos salimos así, ya sabrán, no, 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 con ese olor ahí todo encerrado, y pues bueno, aquí ya estamos terminando el encapsulado, batallando, pero lo terminamos, y aquí a continuación mi cliente, bueno aquí ya limé, pulí, todo listo, apliqué unos stickers, que por cierto me salieron muy buenos, se adhieran muy bien, son unos moñitos en dorado o plata, hay de los dos colores, o negro, este tipo de uñas se limó, fue con punta sesgada, en teoría quitamos picos, de frente se ve aparentemente cuadrada, pero del lado se ve sesgada las esquinas, entonces es muy comodita, porque no anda chocar donde sea, no rasguñas a nadie, sobre todo si tienes bebés, y no batallas, y aquí a continuación pegué unos cristalitos del 5, en el centro de la flor, y ya después de esto, apliqué finish gel, metí a la lámpara, y listo, así de rápido y sencillo es este diseño, y creo que este diseño nunca va a pasar de moda, porque siempre va a haber personas que lo quieran, sobre todo las mujeres de 30, 40 años aproximadamente, les encantó ese diseño en sus años, cuando salió de novedad, y no creo que pase de moda, este está muy sencillo, y se ve bonito, y no va a faltar quien se los pida, ya verán, y bueno aquí ya terminando el diseño, puse el, y para variar, se me volvió a olvidar tomar la foto del trabajo terminado, pero aquí les dejo algo de lo que se pudo rescatar, espero les guste, me regalen un like, y por aquí nos estaremos viendo pronto en el siguiente video, chao.